Una mujer almorzó un galón de pepinillos. Esto le pasó a su cerebro. B.T. es una mujer de 33 años que llegó a la sala de emergencias con náusea, vómito y una jaqueca tronadora. Le informa a la enfermera que no tiene nada de comida en el estómago, ya que ha excretado litros y litros de líquido, por donde se supone que todo tendría que salir sólido. Esa mañana, B.T. iba a grabar un video de Mokbang. Desde marzo de 2020 perdió todo interés en el trabajo cuando tuvo que hacerse desde casa. Su labor de ventas se volvió una pantalla para aparentar que trabajaba, pero en realidad no pasaba nada porque todo eran interminables y tediosas llamadas virtuales de sus compañeros sin tema fijo. Sintió que su carrera se había resumido a un correo electrónico. A veces, cuando debía aparecer a cuadro pero no decir nada, ponía la cámara de su computadora frente a su tablet, donde reproducía un video de ella en constante repetición para aparentar estar ahí, pero mientras tanto hacía otras cosas. B.T. adoraba los Mokbangs donde la gente come frente a la cámara. Le resultaban terapéuticos. Así comía sintiendo que alguien la acompañaba. Si nadie tomaba en serio el trabajo y ahora tenía tanto tiempo libre para sí, ¿por qué no hacer yo mis propios Mokbangs? Pensó. B.T. generó audiencia casi de inmediato. Diario veía a la misma gente comentando. Le mandaban mensajes y consejos para hacer más videos y saber qué reacciones esperar. Pero quería más. Para aumentar sus vistas, notó que cuando comía algo diferente o en exceso, los números subían mucho más. Un día yendo de compras, B.T. halló jarras enormes de pepinillos. Recordó que ya había visto a gente subiendo videos donde se comían esos galones y tenían muchas vistas. Ella quería ser diferente. Quizás solo comería el galón entero disfrutándolo sin prisas. Investigó en su teléfono y vio que los pepinillos son saludables y bajos en calorías. Pensó que no habría problema. Compró la jarra y se preparó para el festín. Ya en casa y emocionada, B.T. abrió la jarra y comenzó a comer pepinillos. Se sintió bien. Le encantó la textura crujiente y la salmuera llena de sabor. Nada como una comida nutritiva, pensó, mientras le explicaba a su audiencia los beneficios de los pepinillos. Que son pepinos y que a su vez son vegetales. Así que todo era súper sano. ¿Y sabían que los atletas usan jugo de pepinillo para reabastecer sus electrolitos y prevenir calambres? ¿Pueden creer que es un probiótico? Así que ayudan con la digestión y ya que las bacterias estomacales afectan al cerebro, entonces los pepinillos sanan todo el cuerpo. Le dijo a todos sus espectadores mientras se terminaba la jarra de pepinillos. Tuvo que hacer pausas para ir al baño y luego se bebió el líquido. Para entonces sus labios estaban hinchados por tanto vinagre y sentía lesiones bucales. Pero no importaba y pensó, no hay nada mejor que comerse un pepinillo. En cuanto se terminó todo el galón, BT se sintió inflamada. Había visto que los que los comían rápido se enfermaban, por eso los comió con calma. Aunque 20 minutos luego del último sorbo, BT oyó ruidos estomacales. Primero fue una vibración, pero pronto sintió que se le doblaba todo dentro y se sujetó el vientre fuertemente mientras iba al baño. Ya en el baño, BT sintió que todos sus órganos se habían licuado e ido por la taza del excusado. Pasaron las horas y sintió que todos sus líquidos corporales se exprimieron mientras su estómago e intestinos seguían agitándose y gruñendo en un mar de dolor. Imagino que su cerebro también se escurriría hacia la taza, mientras que los temblores de su abdomen se intensificaban cada vez más. Luego del tormento, no quería beber nada de agua. BT se acostó sintiendo que su piel se había volteado al revés. Se veía a sí misma arrodillada con la vista en la pared. No podía ni hablar. Puso el video donde la audiencia se reía por su inconsciencia y todos se quedaron hasta el final muy entretenidos. Pero comenzó a sentir como un picahielo que le atravesaba la cabeza por detrás. Se sentía débil y llamó al 911 para ser llevada a la sala de emergencias donde nos encontramos. Al ser examinada, BT comenta algo sobre los pepinillos, aunque incoherentemente pues arrastraba las palabras. Los médicos no sabían exactamente qué le pasaba, pero obtienen algunas pistas por su olor corporal a salmuera y una prueba sanguínea revela que tiene hipernatremia aguda. Hiper significa alto. Natre se refiere al sodio o más formalmente natrium como su símbolo en la tabla periódica de los elementos. Y hemia es presencia en sangre. Alta presencia de sodio en sangre. Aguda significa que no había problemas previos antes de este, aparte del galón de pepinillos en su cuerpo, lo que nos lleva a la primera pista. Los pepinillos son altos en sodio. El galón que se comió BT contenía al menos 20 gramos de sodio solo dentro de los pepinillos, sin contar el vinagre que bebió. Si la salmuera contiene la misma cantidad de sodio que la presentación más pequeña de la misma marca, entonces contendría de 10 a 15 gramos de sodio. Esto nos lleva a la diferencia entre el sodio y la sal. La sal de mesa generalmente es cloruro de sodio, un químico sólido formado por sodio y cloro. Esto es importante ya que el bicarbonato de sodio, que no sabe salado, también puede causar hipernatremia debido a su formulación. Si BT almacenó como 30 gramos de sodio dentro de sí al transmitir su mukbang, es igual a haber consumido 78 gramos de sal de mesa. Un problema ya que solo 40 gramos pueden ser letales. Los doctores la observan perder la conciencia y convulsionar. Los médicos notan que BT no responde al llamarle por su nombre. Aún respira, pero no reacciona al dolor. Sus músculos lucen tiesos y cuando alumbran sus pupilas, observan que sí se contraen. Significa que algo le ocurre a su cerebro. Pero, ¿por qué? Volvamos a la hipernatremia, alta presencia de sodio en sangre. Si una dosis potencialmente letal ingresó a su cuerpo, esa sería la respuesta. Pero, ¿esto es real? Tuvo diarrea durante horas. Significa que excretó fluidos netos. Entonces, ¿no salió todo el sodio por ahí? Puede ser. Mira, lo interesante sobre el sodio es que, donde sea que se encuentre, el agua fluirá hacia él. En este pequeño experimento, coloco agua salada dentro de un tubo semipermeable. Es decir, solo el agua puede ingresar y salir. Lo sumerjo en un cuenco con agua destilada sin nada de sal. Y verás que el agua fluye hacia dentro del tubo. El agua sigue al sodio. Si dentro del estómago e intestinos de BT hay un galón entero de pepinillos y vinagre, y el agua sigue al sodio, significa que sus intestinos no contienen solo ese galón, sino más agua atraída por el sodio. Por ello, se sintió hinchada luego de beberse la jarra entera. Pero el estómago y los intestinos son músculos. Y cuando se expanden por exceso de agua, dicho reflejo crea olas y le pide al final del tracto digestivo que saque todo. Este reflejo explica por qué vas al baño después de un banquete. En el caso de BT, fue demasiado. Y todas sus evacuaciones aguadas son un gran problema, que es la siguiente pista. El asunto con la hipernatremia es que se mide como la cantidad de sodio por litro de agua. Ya sabemos que BT comió una cantidad letal de sodio con los pepinillos. Pero no es todo. También tuvo pérdida masiva de agua luego de pasar horas en el baño. No solo tiene presencia alta de sodio en sangre, también tiene menos agua corporal total. Cuando el denominador es menor, el valor aumenta y la medida de sodio se concentra aún más. Quizás sacó algo de sodio cuando evacuó diarrea, pero sus niveles de sangre indican que el sodio se absorbió en su cuerpo, desde el intestino delgado hacia la sangre. Y si el agua sigue al sodio, significa que la sangre salada de BT está extrayendo agua de todos sus órganos. Los músculos contienen agua. Si pierden volumen, esto causa calambres, por lo que su cuerpo se entiesó. El hígado es grande y si se encoge, entonces algo anda mal. Pero ahí no está el problema. Y si tuvo una convulsión, no responde y está inconsciente, todo relacionado con el cerebro, significa que éste se está encogiendo literalmente por estar tan salada. El agua se exprime de su cerebro y los vasos sanguíneos se rasgan y rompen. Esta hemorragia le puede causar daño permanente. Si ya perdió mucha agua, la solución es reemplazarla y añadir más para intentar diluir el sodio. No podemos extraerlo de su cuerpo, pero mientras haya más agua presente, el sodio bajará y el equipo médico la rehidrata con fluidos. Pero algo sigue mal. Cuando hay hipernatremia, el cerebro intentará de todas las formas evitar encogerse. Se vuelve más salado bombeando químicos hacia sí para que el agua ya no salga. Esta adaptación toma casi un día, o sea que si los médicos corrigen la hipernatremia de BT velozmente, su cerebro puede estar ya muy salado por su adaptación y el agua requerida para corregir la hipernatremia lo inflamará, expandiendo al cerebro potencialmente y aplastándolo contra las paredes internas del cráneo. Los doctores no saben hace cuánto se comió los pepinillos, no saben los detalles exactos de cómo le ocurrió todo. Pero la decisión parece funcionar. BT luce mucho mejor, aunque pasan las horas y su presión sanguínea empieza a disminuir y sus riñones dejan de producir orina al mismo tiempo que colapsan. Al menos sus reflejos aún siguen intactos y sus pupilas reaccionan. Quizá no sea muy tarde aún. Afortunadamente, no. BT retomó la conciencia en el hospital y la trasladan a recuperación antes de darla de alta. Así que pudo recuperarse totalmente. Comerte un galón de lo que sea es pésima idea. Gracias por ver el video. Que estén bien y cuídense.